pero no sé la ubicación exacta pero estamos por aquí por una casa celeste que es lo único que se ve pero bueno me tengo que ir porque al final es cigarriterio está claro que eso es un beta mano si me descubren un lío me voy a abrir aquí mano para que ustedes lleguen tranquilos o sin novedad se mantengo formado vamos a ver qué encontramos por aquí por la zona y y y y Se va a alcanzar, ¿todo bien? Si vale Seguro si esta llano Si, seguro si esta llano No dijo ya Ya jefe, hay un tico ahí Creo que dice el loco Ve la ubicación, ve la ubicación que te envía A ver si te respondió Ya esta Dice que el loco estaba En la Casa Celeste En el Callejón En el Callejón Vamos para allá Muchachos Si quieren meter a amanecer Sentimos esa mierda Aquí hay puro velocita ¿Como dices? No, no lo vemos en el carro No, 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 no No, 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 no Vamos a dejar que en el carro Queremos descargaros ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Mira, te presento a mis socios Todos los que tengan que tener en el carro con el barrio con negocio De Urano Mujeres Negocios con mujeres La Diabla, Diabla Por escondiditas La Diabla El viaje todo bueno? ¿Todo calidad? Si, nomás si hay algo para los que venimos ¿Vamos para ir para allá a buscar dinero? A ver, si esta ya en el calo, esperamos a darle un buen de para probar. Ya, pero primero vamos a ir a un perdido. Vamos a dejar todo aquí para no alumbra mucho. Vamos a dejarlo. La resta. Alguien de Puerto Cayo fue a rescatar una mercancía de malano. Estás claro, ahí la tiene. ¿No la recomiendas? Rescata. Recomendadita. Espera a todos seguros porque si te muerden la lengua. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ver una mujer? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! Dime. ¿Está bien? Bruno A, alta pureza. Traía de Colombia, mi hermano. Traía de Colombia. Traía de Colombia. Está buena, está buena. Tú sabes que andamos con pura dinamio. He pasado un piccolo bello, pero así como... ¡Qué maldioso! volver una vez de nuevo. Voy oír que la amana, viste de Raíx, teileró. ¡Toma! ¡Toma! Olha! Este mujer está por aquí, todo. Es por poquito distinta. ¿No es bueno? Está 30. Estar haciendo los pacos, nos éblanos. Siempre Ian好za. Los pacos, los pacos. ¡Los pacos! Uy, tú estáis donde tamales. ¡Muyendo ese, muery! ¡Uyendo ese, esp겠죠! ¡Muyendo eso. Está bien. ¡Hable claro! Yo lo quiero, Abraham. la otra compañera el goldo la otra compañera el goldo la otra compañera el goldo llegue, llegue, llegue dale, 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 dale el otro callejón sigan por este callejón, sigan entro para todo elante hermano, entro todo elante rescata maldito vente, vente, vente entro, entro por este si, si vente empagueto no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Aquí falta gente Buenas tardes Disculpe, para notificarle un día 39 acá en la zona de la cueva Sí, para que por favor levante un cadáver acá Ok, gracias ¿Está bien? ¿Ya viene? Sí jefe Bueno, vamos a dejar a los muchachos ahí corteando la zona Vamos por la oficina Arreglar unos papeles ahí que nos hacen falta para... Esperen homicidio Ok Viniste con esa rata Venimos por ellos Viste conmigo, hermano Tranquilo jefe Sí, bye papá Mi combo ya lo activé Hola Clara Talibán ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que me extraña que llevamos tiempo haciendo ese negocio Hemos hablado, la confianza, la vaina, te ingreso al barrio Ayer estábamos haciendo la vuelta y se metió el gobierno así de la nada Y puntual, o sea llegaron al sitio los tipos Me da una mente que tú llevaste a esa gente para allá No, tú eres loco el mío Independientemente de cómo tú me puedes venir a decir a mí que te haces una mente Cuando yo estoy entrando para lo tuyo y casualmente caen los tipos El que se tiene que hacer una mente aquí soy yo Porque yo no sé cómo es el movimiento tuyo aquí ¿Me entiendes? Entonces tú lo que estás definiendo es montarme un peiner mío Habla claro, weón Así no son los vetas Tú estás claro que uno también es malandro y yo nunca he entregado a los tipos ¿Me entiendes? No, pues sabes que Talibán Yo te dale claro hermano Yo como tú Yo no quiero volver a ese negocio, weón Siempre hago negocio y mis negocios salen limpios Vienes a hacerte un negocio para acá para Puerto Cabello Y todo el tiempo ha llegado el gobierno ¿Qué pasó ahí, weón? Hice negocio porque está el hermano presente Porque si no, no hago negocio ¿Qué es lo que Durán? Estás hablando feo hermano Estás diciendo que uno te está trayendo a los tipos de allá de Caracas Y tú más que nadie sabes hermano Que nosotros vinimos para acá Fue a hacer negocio Paramos con el tipo de negocio bueno Fino lo hicimos Estás hablando feo de que uno te trajo a los tipos para acá Y eso es mentira hermano Nosotros somos serios Pero Bello Si no quieres hacer negocio con nosotros No nos lo hagas ridículo Me parece que le van a dar a tu velocidad hoy Que esa vaina de que Bello si quieres hacer negocio fino Si no, no, mano Usted vino para acá hacer negocio Y el negocio se va a hacer Si no, vale a tu velocidad Porque eso de que No, que te importe un carajo Lo que estamos haciendo aquí Esto es una reunión Es tipo serio hermano Aquí vamos a hablar de negocio y de plata ¿Qué es lo que estamos hablando? Mano Durán no puede estar hablando así Te hablo claro Mano aquí estamos hablando así No va a hacer negocio con nosotros hermano Pero nosotros vinimos para acá Mira el mío yo te voy a hablar claro Yo si es el lámpara de Caracas el mío ¿Qué pasó? Ya que también te hablo de lámpara de Puerto Cabello Ven con el madre Porque esto es malán A mi así Son el marico Ven con el madre ¿Y te pasa a ti el mío? Escúchame hermano Simplemente quisimos ponerle unos puntos claros Si no te gustan El mío Si no te gustan 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 Pues irte por donde viniste ¿Oíste? De una vez hermano Y ya Y borra la lírica Después tu cabello en la casa Chau 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 con la policía Se ha pegado